Hoy ponemos a prueba al nuevo y mejorado Indoraptor ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Bestias pardas! Hoy te traigo mejores híbridos con este nuevo Indoraptor ya que lo han mejorado y le han cambiado estadísticas y habilidades a lo largo de los 6 años que tiene este maravilloso juego Jurassic World Alive, tu juego de dispositivos móviles ambientado en la franquicia de Jurassic World y ya te la sabes todo, ¿no? Jurassic Park Así que vamos a ver si ahora que han mejorado en la reciente actualización la 3.7 a este Indoraptor merece la pena o no Y es que en la más reciente actualización han mejorado 4 híbridos únicos que estaban súper olvidados y que posiblemente se vuelvan a ver en el meta actual de PvP por lo menos alguno de ellos Entre el Tricosaurus y el Pocan de Astilus tenemos este Indoraptor que ha tenido algún que otro cambio podemos ver aquí que sobre todo es en las habilidades le han cambiado prácticamente las habilidades para posicionarlo un poco en el meta actual además que lo han hecho resistente a la aflicción un 25% Y viajamos 6 años al pasado con el comienzo del juego Jurassic World Alive comenzó en 2018 y recién llegaba este Indoraptor que además de tener pequeños cambios sutiles gráficamente el juego también ha cambiado en habilidades vamos a ver ese proceso vamos a echar primero un vistazo a las estadísticas que tenía hace 6 años que prácticamente son las mismas esto no lo han tocado pero lo que sí que han cambiado a lo largo de estos 6 años durante un par de actualizaciones han mejorado este Indoraptor ya sea con habilidades pasivas como cambiando esas habilidades que tiene aquí de purificación la Defense Shattering Rampage y ese camuflaje que tenía como el Indoraptor y si echamos el ojo al nuevo y mejorado Indoraptor en este año 2024 con un par de actualizaciones a sus espaldas que han mejorado este híbrido vemos que en cuanto a menú está por igual ha cambiado un poquito visualmente se ve más bonito, más estético pero lo que sí que ha cambiado a lo largo de los años en un par de actualizaciones sobre todo son sus habilidades si las comparamos con las anteriores de hace 6 años podemos ver ese cambio del Indoraptor sobre todo que ha ganado una pasiva que al principio no pegaba la tenía, ¿no? este Contracebo era un Contracebo normal sin pegar pero ahora es medio ahora pega la mitad del daño que tiene base pero antes simplemente pues aumentaba el daño y aplicaba distracción al rival ahora además de eso pega en esta reciente actualización una pasiva bastante decente y en habilidades también ha sufrido grandes cambios en 3 de sus habilidades ya sea en este impacto cauteloso que solo lo tenía el conocido Indoraptor Gen 2 que en su día fue meta y siempre ha sido superior al Indoraptor único ya que tiene ese asalto cauteloso desde comienzos de 2020 pero que ahora también nuestro nuevo Indoraptor lo va a tener así que tienes competencia, amigo y volviendo a nuestro Indoraptor favorito de la película de la franquicia de Jurassic World Fallen Kingdom pues con ese asalto con este impacto cauteloso promete dar juego ya que aumenta velocidad probabilidad de esquivar aplicas distracción y pegas al rival poquita cosa, ¿eh? hace un montón pero es que además tiene una nueva habilidad en esta actualización que es alerta devastación crítica enloquecido bueno, enloquecida es que esto es una hostia brutal si está con la salud a tope pues se purifica vulnerabilidad aumenta la probabilidad de crítico un 50% durante dos turnos y ya tiene un 20 lo que quiere decir que se aumenta 5, 6, 7 un 70% de crítico es muy cochino si esta habilidad comba mucho con su pasiva de contraataque ahora lo veremos pues además pega y se sacrifica eso sí si está con la salud a tope se sacrifica un 33% de su vida como los atrociractores además evita intercambios durante un turno el mismo no se puede intercambiar prácticamente te sentencias una habilidad muy divertida de utilizar porque tienes que utilizarla cuando estás con la salud por debajo de la mitad ya que purifica vulnerabilidad te aumentas el crítico un 50% también pegas todavía más pero con un devorar te curas un 60% y no te sacrificas el daño esta habilidad comba mucho con la de contracebo medio ya que cada vez que recibes daño contraatacas pegando la mitad de tu daño pero además aumentas el daño después y aplicas distracción que es una mejora que antiguamente simplemente aumentaba el daño y aplicaba distracción ahora además pega en resistencias creo que con el paso de los años le han aumentado alguna sobre todo ese 25% a la aflicción pero no entra en el meta porque ni aguanta el sangrado y se le puede ralentizar eso sí resiste 100% el aturdimiento y eso nos da un plus por lo menos para verlo en arenas intermedias y terminamos con lo que era ese camuflaje que luego fue una simple esquivar ahora se convierte en un paso a un lado prolongado ¿y qué significa esto? pues que tiene la prioridad como el camuflaje de la Indominus Red pero mucho mejor porque además se purifica todos los efectos negativos ese sangrado que no resiste se lo puede curar y además tiene 100% de probabilidad de esquivar el 67% de daño entrante además que se aumenta la velocidad un 10% una habilidad que me gusta mucho más que ese antiguo camuflaje que tienes que esperar un turno para poder hacer más daño y pegar ¿no? así que esta le puede dar el plus de aguantar como astuto feroz que es en el meta actual seguramente porque es solamente tanques como el Gemini Deus y eso le pueden plantar cara fácilmente y a la hora de botearlo le viene muy bien meterle velocidad ya que la velocidad nos va a proporcionar pues más el aumento de velocidad que se puede ir dando y el impacto cauteloso que también se le aumenta la posibilidad de ser siempre el atacante además que vamos esquivando y nos vamos rápidamente a la Dino Dex en Google donde podemos chequear todas las criaturas del juego y de otros juegos como Jurassic World The Game y de todo así que vamos a buscar a ese Indoraptor y lo vamos a poner a niveles 30 para que veáis las estadísticas que tienen muy poquita salud porque es astuto con 5000 y poco un daño bastante elevado para ser un astuto y 128 de velocidad igualmente esto con los boteos se mejora muchísimo 6 en velocidad para que tenga 140 yo así lo veo bastante asequible aunque podéis modificarlo y hacerlo mucho más rápido con menos salud y más daño todavía pero bueno podéis ver que está en el medio de los astutos feroces aquí veis las estadísticas no destaca mucho salvo por el crítico por lo demás está ahora mismo equilibrado no destaca por encima de otros que hay por ahí pero están bastante bien y cuando lo subimos a niveles 30 gana esta habilidad reactiva que se aumenta de crítico un 25% durante dos turnos a uno mismo al inicio del turno si esquiva y como tiene tantas habilidades de esquivar pues oye prácticamente cada turno vas a aumentarte el crítico todavía más un 25% de crítico más al crítico se le daba por aquí otro 50% con alerta de devastación crítica más su 20% pues 50 más 20 70 más otro 25 bueno pues ya ya está el 95% de crítico que se puede poner el tío así en un momento y vamos a poner a prueba al indoraptor frente al counter y al que le hacemos counter vale a los feroces le hacemos counter ya que somos astutos feroces y a los tanques nos hacen counter así que vamos a ponerlo frente a frente a los dos tipos tenemos aquí al primo al indoraptor gen 2 pero vamos a ir con nuestro indoraptor que oye si pinta tan bien de algo temprano me lo vais a ver a niveles 30 tenemos el counter perfecto para poder desenvolvernos y ganar ya que estamos ante un tora full feroz que viene a hacernos un daño bestial pues oye lo tenemos muy fácil si nos ganas en velocidad tenemos un paso a un lado que esquivamos el 100% la probabilidad de esquivar es el 67% de daño además nos aumentamos la velocidad para pegar después nosotros primero y activaríamos al recibir el golpe nuestro contrasebo medio que nos chetamos el daño le aplicamos distracción y encima le vamos pegando un poquito podría pegar daño por uno pero pega la mitad eso le falla un poquito ahí pero bueno como somos más rápidos os recomiendo mucho el impacto cauteloso si estamos ante un tanque que nos planta cara pues iríamos ya rompiendo con básico aquí el escudito vamos al lío porque con el asalto cauteloso el impacto cauteloso esquivamos nos aumentamos velocidad aplicamos distracción y pegamos al tora aunque el tora se purifica pero esquivamos se ha purificado la distracción esquivamos nos vamos a chetar el daño le aplicamos de nuevo distracción y nos aumentamos la velocidad nos hemos puesto en 141 como le hemos posteado en la dinodex a unos 140 pues si le quitáis un par de puntitos os aseguráis llegar a 150 por ahí y ya con eso casi casi eres el más rápido en una batalla el daño también aumenta así que estamos en 1500 a mi nivel 23 sin posteos que ahora pues seguramente puede hacer la carga instantánea así que lo mismo nos cunde volver a esquivar que además esquivamos durante dos turnos esquivamos más que con este impacto cauteloso un impacto cauteloso que la Indoraptor Gen 2 la que está aquí abajo lo puede usar todos los turnos porque es asalto cauteloso la diferencia de nosotros es que es impacto no es asalto entonces el impacto tiene una recarga podrían cambiar un poquito el icono que es igual pero esa es la diferencia sigue siendo más cheto el el asalto cauteloso del Indoraptor Gen 2 pero bueno nosotros tenemos este ataque para fulminar ahora mismo no nos beneficia porque al estar a salvo nos sacrificamos un 33% de la salud así que vamos a esquivar aunque con la cheta de daño lo mataríamos pero por si nos hace la carga instantánea y no queremos que nos quite vida que nos queda otro rival vamos a esquivar además vamos pegando con el contraataque medio pero como nos chetamos de daño nuevamente vale nos pega esquivamos y el contraataque medio no mata porque hace muy poquito daño y después nos aumentamos el daño vamos a ver cuantos buffos tenemos ahora el esquivar el 100% durante 3 ataques o 2 turnos el aumento de velocidad que solo dura este turno y ese aumento de ataque que también se va yendo pero que vamos podemos combar con este ataque de aquí ahora para fulminar pero como nos vamos a quitar vida vamos otra vez de nuevo con el impacto cauteloso ahora me hace la carga instantánea será mamón lo que pasa es que seguimos esquivando con el último ataque y además resistimos el aturdimiento lo habéis visto como resistimos el aturdimiento de este tora así que al tora nos lo cargamos fácil somos counters de tora que el tora suele estar en arenas intermedias y quien nos hace counter pues cualquier tanque que tenga golpes resistentes como este dio rajasaur ya sea un geminideus o este dio rajasaur o con katolok o con kakuisaurus nos puede plantar cara por estos impactos que nos quitan el esquivar y se ponen escudos que nos obliga pues a pegar con el básico si queremos hacer algo o incluso poder activar ahora si la alerta de devastación crítica enloquecida que bajo amenaza si que surte efecto porque pegamos daño por dos y nos curamos con un devorar se cura el muy mamón vamos a ver se pone un escudo eso me ha jodido jajaja y se aumenta armadura bueno ya he dicho que es el counter ok pero tenemos activado la curación wow me ha metido otro crítico lo tengo muy difícil además se ha puesto escudo no nos ha pegado y no contraatacamos nos curamos poquito aunque tenemos un 70% de crítico somos más rápido igualmente le podemos dar un dentellado pero nos va a reventar o sea no podemos esquivar sus golpes nos matan ya habéis visto que el counter los feroces nos los cargamos a los astutos podría haber una batalla porque tenemos golpe preciso también podemos reventarlos pero los tanques son nuestro counter así que nada desgraciadamente nos va a destruir un diorrajasaur antiguo híbrido también pero fijaros quizás si lo hubiese pegado dos básicos lo hubiese tumbado porque fijaros el daño que le he hecho con ese 70% de crítico no está nada mal pero habéis visto el counter vamos a sacar el indoraptor gen 2 que está enterito y coleando y la verdad que el indoraptor gen 2 pues no tiene contra tanques tampoco nada le podrían también mejorar alguna habilidad aunque este impacto de distracción no está nada mal pero sigue ganando con este asalto cauteloso que todos los turnos puedes estar esquivando con golpes precisos aumentando la velocidad y esquivando y aplicando distracción fijaros el ataque la furia mutua no porque pegamos nosotros primero así que la furia mutua es mejor utilizarla si eres más lento así que pegamos con este no se pone otro escudo me cago en el diorrajasau queréis que mejoren el diorrajasau porque tiene un diseño espectacular y tampoco se está utilizando vamos a ver porque lo mismo hasta me lo matan pues puede ser puede ser me la juego con una furia mutua porque mirad el esquivar tan básico que tiene el indoraptor gen 2 75% de esquivar un tanto por ciento del daño durante 3 turnos ya está el indoraptor único tiene paso a un lado esquivamos aumentamos velocidad esquivamos más porcentaje furia mutua y a tomar por saco me la juego que se ponga un escudo que no pegue ahora pega bueno hemos sobrevivido y seguimos sin pegar oye el indoraptor gen 2 se ha quedado flojete me la ha jugado me la ha jugado con la chetada de daño y todo hago 2100 pero es que es un tanque tío con un puñetero escudo o sea no lo mato si hago crítico si se pone otro escudo y se aumenta este es instantáneo pues estoy muertísimo ya habéis visto que los astutos contra un diorracasado lo tienen muy difícil si eres un nomingia no si eres un nomingia te los cargas a todos pero ya habéis visto como funciona el indoraptor os gusta o no os gusta la verdad no lo he puesto en pvp porque me tocaría subirlo a niveles 30 y no quiero subirlo porque no está nada mal el indoraptor pero me voy a guardar su ADN porque oye le tocará un híbrido tarde o temprano y además si echamos un ojo y vemos que casi todos los híbridos únicos están teniendo apex y además que recientemente lo acaban de mejorar a nuestro indoraptor pues si lo han mejorado puede ser que le venga un apex porque por ejemplo un caso muy parecido fue el del grifolid que el grifolid no se utilizaba lo mejoraron a tal punto de que está súper roto con el sangrado y tanta habilidad pasiva fijaros el daño que hace este bicho que se juega en el meta en las arenas más altas un grifolid de toda la vida y por qué lo mejoraron porque ha tenido un apex así que a los que os gusta arriesgar pues subir el indoraptor a nivel 25 porque puede que tenga un apex un apex tan roto como este grigani que te dejo por aquí para que veas su enorme potencial por si te interesa o no te interesa si quieres más contenido de Yoshi World Alive ya sabes lo que tienes que hacer suscribirse al arido y yo me voy con un chasquido